Música Rematamos nuestra visita a las pirámides con un paseo en camecho A través del parque arqueológico en la meseta de Guisa Allí nos cruzamos con varias caravanas de viajeros Que recorrían al mejor estilo ancestral esta zona desértica En la noche y desde la terraza de nuestro hotel Observamos el show de luces piramidal En donde se declamaba poesía extraída de antiguos jeroglíficos Al avanzar la noche el ambiente se torna mágico Al escuchar las oraciones bucólicas procedentes de las mezquitas que abundan en el Cairo El pueblo egipcio es particularmente religioso Y a la hora de acostarse es normal ver en las principales cadenas del mundo musulmán Una transmisión de la oración nocturna Al día siguiente nos levantamos muy temprano Desayunamos de manera típica occidental Teniendo siempre por vista un imponente paisaje Nos lanzamos a recorrer las calles y a conocer la zona céntrica de la ciudad Las autopistas amplias no tienen huecos Y los conductores manejan de manera frenética Para llegar al centro es necesario atravesar la arteria fluvial Que le da vida a esta nación africana Es usual someterse a los controles para ingresar a los monumentos y atracciones históricas Dada la actual situación de terrorismo que vive esta nación africana En este salón encontramos los famosos sarcófagos de piedra Todos elaborados en piedra de granito Observemos que sus cortes son precisos Estos nudos o estos soportes también se pueden ver en diferentes culturas alrededor del mundo Como por ejemplo en Machu Picchu, Perú Se ven varias de estas puntas en las rocas Vean de donde amarraban las cuerdas para ser levantadas ¡Adiropes! ¡Adiropes! Ese es Horus Claro, es el halcón Horus Uy, mira Este rostro, perfecto Este es un escarabajo Estos rigidos soportes tenían por función servir como almohada Mira la almohada Una almohada Los ajuares funerarios debían cumplirlo solo con el papel de evidenciar el poder y el estatus social También servía como medio de pago para transar su paso al más allá Tenemos que dar un salcón agobigante, miren Esto era lo que buscaba Esto es la primera dinastía ¿Y sabe qué es lo más raro de esto? Que este disco es hecho de un material como una arcilla tan delicada, una roca tan delicada que se fragmenta Y cómo hicieron para hacer estas formas tan... esto es un misterio de la humanidad El disco de esquisto se llama Y lo encontraron en fragmentos y lo reconstruyeron No se sabe para qué lo usaban Dicen los... 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 los de las teorías diferentes a las teorías convencionales Que posiblemente hacía parte de una maquinaria antigua Pero no se sabe con certeza qué tipo de maquinaria Es que como tallaron eso... Es que muestra tecnología, que es lo raro Exacto, y mira que tiene como un pivote o un eje En donde gira algo, como si giraran algo Pero lo raro es que el material en el que está hecho que es esquisto Que es un tipo de roca muy suave Que impide trabajar esto como la piedra Esto es un misterio de la ciencia Y finalmente, aquí estamos Mirando frente a frente el rostro de un hombre Que vivió 1.327 años antes de nuestra aérea Y que falleció de manera prematura a los 19 años Gracias a su corto reinado Y a los pocos monumentos que se erigieron en su honor Se dieron las condiciones ideales para evitar que su tumba fuera saqueada Permitiendo que Howard Carter, arqueólogo norteamericano Diera con su tumba casa intacta en el año de 1922 Este hallazgo fue una pieza fundamental Para comprender la historia de la civilización egipcia En la misma fueron halladas una apreciable cantidad de joyas Muebles y armas Y la más hermosa evidencia de la destreza De los milenarios artesanos Una máscara y dos sarcófagos de oro macizo Y piedras preciosas Y al igual que a los difuntos Los animales también fueron objeto de momificación y de culto No hay experiencia más emocionante que salir a recorrer la ciudad Siendo esta actividad algo excitante Propio de cualquier expedición La posibilidad de interactuar con los locales Y tener la posibilidad de llegarse a perderse en la inmensidad De una ciudad de 20 millones de habitantes Nunca dejará de ser emocionante Siempre abundan las personas que están dispuestas a orientar Y a brindar su colaboración En esta oportunidad la señora Patty hace la seña universal de tener hambre Y nos dirigimos a buscar un restaurante Así que nos fuimos al KFC A comer pollo egipcio sin lugar a dudas Con el típico sabor picante De esta cadena de comidas rápidas Inmediato recuerdo el viejo adagio Que habla sobre el temperamento de las mujeres Y evidencio que no es que no se les comprenda Simplemente hacen evidente su necesidad alimenticia El comer pone de muy buen genio a la señora Patty Sumergirse en las profundidades del metro No deja de ser una aventura Y al regresar al hotel Se transforma en una intensa y emocionante experiencia Pero siempre rodeados de gentes muy amables Hola amigos de la máquina del tiempo No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Es muy fácil